Buenos días, muchas gracias por venir a todos los representantes de los distintos medios, a este público que siempre está acompañándonos en este momento tan importante para nosotros, ya que estamos en nuestra campaña con vistas a las elecciones del próximo 17 de septiembre, ya prácticamente a punto de que la sociedad conozca nuestros anuncios y nuestras propuestas, así que en los próximos días vamos a estar, como lo vinimos haciendo hasta el momento, recorriendo las instituciones y las empresas, lo vamos a hacer con cada uno de los vecinos en los distintos barrios. Agradecerle profundamente a un hombre que siempre está a disposición, que conoce la provincia como muy poco, como es el legislador Dante Rossi, y que está permanentemente acompañando cada vez que se lo necesita. Simplemente a modo recordatorio, esta alianza que hemos podido constituir con referentes de otros espacios políticos no fue una tarea sencilla. El primer paso que tampoco fue sencillo fue conseguir que nuestro partido nos apoyara y nos autorizara a formar esta alianza y yo sé que Dante estuvo detrás de todo esto y aprovecho, lo hice en su momento, pero aprovecho la oportunidad para agradecerle. Es un hombre de nuestro espacio, de la Unión Cívica Radical. Así que estamos sumamente agradecidos y orgullosos que nos acompañen. Y reitero, el ejemplo de Dante, de recorrer la provincia, de interiorizarse por los problemas de la provincia, pero por sobre todas las cosas, ponerse al lado de la gente de su espacio político principalmente, es una cualidad. Así que Dante, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Sí, la verdad que vengo muy contento, han logrado elaborar una coalición de partidos muy importante. La Unión Cívica Radical está específicamente acompañando esta lista, lo resolvió el Comité Central de la provincia, estoy aquí para manifestar claramente eso y me parece que la Argentina y los distintos pueblos tienen pueblos y ciudades, estamos en un proceso de elecciones permanentes, hemos tenido hace dos semanas una elección nacional, vamos a tener el 17 de septiembre la oportunidad de discutir las cosas de las varillas y estoy convencido que se puede mejorar, que se puede cambiar, que de la mano de Jorge se le puede dar a las varillas un mejor gobierno todavía. Él ha cumplido en una de las situaciones más complicadas desde el punto de vista sanitario como fue la pandemia, una gestión extraordinaria, con solidaridad, con esfuerzo, poniendo la cara, charlando con los vecinos, arriesgando su vida también y me parece que esos valores son los que hay que imprimirle a la municipalidad de las varillas, tiene un extraordinario equipo, es un estudioso de los temas de las varillas desde hace mucho tiempo, tiene ideas nuevas, tiene proyectos nuevos y lo que quiero señalar es que muchas veces para la gente que por ahí está dudando si vota, si no vota, nos ha pasado en la ciudad de Córdoba con porcentajes muy exiguos, yo digo, la democracia tiene, hace 40 años que hemos recuperado la democracia y es cierto que no hemos dado los políticos, los dirigentes políticos que somos los objetos de crítica, no hemos resuelto los problemas económicos ni le hemos mejorado la calidad de vida de la gente, pero lo que sí es muy importante que cada 4 años uno puede debatir respecto del rumbo de la ciudad, de la provincia, del país que quiere y yo apuesto a que en las varillas se puedan hacer mejor las cosas, que se pueda vivir mejor, que se las pueda transformar y creo que el hombre indicado para eso es Jorge. Importante lo que usted decía, es llamar a la gente a votar en toda la instancia, por esto que señalaba antes, ¿no? Cada 4 años tenemos esa posibilidad como ciudadanos. Nosotros tenemos, o la gente, sí, si la gente tiene permanentemente como un llamado a no participar, a no comprometerse, a no votar y solamente se cambian las cosas votando. El voto es una herramienta extraordinaria, lo sufrimos, los que integramos juntos por el cambio hace dos semanas con este cimbronazo que tuvimos con el triunfo en la paso de Mila y lo sufrió el gobierno que está siendo severamente castigado. Nosotros estamos frente a un gobierno nacional que no tiene rumbo, cuyo presidente está desaparecido, cuya vicepresidenta está desaparecida, no opinan de los saqueos y de los graves hechos de violencia que están ocurriendo en distintas provincias de la Argentina, miran para otro lado, no tenemos rumbo, hay una devaluación del 22% que hizo, entre otras cosas, estallar el precio de los alimentos y sumir a muchos argentinos en la extrema pobreza directamente. Bueno, nosotros no queremos eso, pero la gente con el voto es la que castiga, la gente con el voto es la que marca rumbo, la gente con el voto es la que puede señalar un proceso de esperanza para hacer mejor las cosas. Y ojo, que muchas veces hay gestiones que pueden haber sido exitosas en un tiempo, pero que se puede hacer mucho más. Nosotros creemos que en las varellas se puede hacer mucho más, se pueden mejorar varias cosas y creo que, como decía recién, quien ha demostrado en la pandemia el coraje para ponerse al frente de una de las crisis más profundas que tuvo la Argentina en todo su tiempo, me parece que está capacitado para gobernar también. ¿Cuáles son los aspectos esenciales que usted cree que no puede faltar en una gestión municipal y que usted lo ve en Jorge? Yo veo, Jorge, primero solidaridad. Le tendió la mano arriesgando su propia vida en la pandemia con una gestión abierta, enfrentando la pandemia con valentía. Había que dar la cara, había que visitar a los vecinos, había que ponerse al frente del combate contra la pandemia cuando muchas veces no conocíamos cómo era el virus. Hoy es muy fácil, uno dice con el diario del lunes, es fácil anunciar los resultados del partido anterior. Era muy difícil ponerse al frente de eso. Pero creo que también me parece que las varellas pueden avanzar económicamente, pueden avanzar culturalmente, pueden avanzar en materia de infraestructura, pueden avanzar en mejorar la calidad del empleo, pueden avanzar en cuestiones sanitarias. Y me parece que Jorge es el encargado con todo el equipo que tiene y con todo el equipo que se ha armado en una lista que está integrado por muchísimos partidos políticos que han garantizado la voluntad de venir a colaborar. Así que me parece que estamos en las mejores condiciones para gobernar y para que el próximo tiempo le genere un cambio. Todo lo que la actual administración ha podido hacer, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo hasta el 10 de diciembre. Bueno, me parece que es bueno que haya una esperanza en un cambio, que se mejoren las cosas que se han hecho bien, que se ponga énfasis en cuestiones que por ahí no se han hecho tan bien. Pero creo que hay una esperanza de que en las varellas se puede vivir mejor. Dante, ¿qué pasó en la sesión de ayer de la legislatura en la que usted no apoyó este proyecto de oficialismo para el agravamiento de las penas de mi código de convivencia ante los hechos de saqueo? Sí, el gobierno provincial permanentemente vive del marketing, de la publicidad, de generar cosas que son bombas de humo que no resuelven ningún problema. Ayer mayoritariamente en el bloque que integro, que junto a UCR, porque de los nueve legisladores, seis votamos en contra, entendíamos que las modificaciones al código de convivencia eran una muestra, era venderle espejitos de colores a la gente porque no es una herramienta que vaya a resolver ni a paliar los saqueos que hay. Los saqueos están tipificados en el código penal. El código penal establece multas de más de tres años, perdón, sanciones de prisión de más de tres años para los que cometen ese tipo de robo. Lo que pasa son, lo que hace falta son medidas de fondo. No sancionar a tres personas porque se juntan de manera sospechosa. Lo que hace falta es terminar con la puerta giratoria. Se detuvieron el otro día 17 personas en flagrancia cometiendo el robo en un supermercado y en menos de 24 horas estaban libres. Cuando la pena que les corresponde es de más de tres años de prisión y no tiene prisión en suspenso, con lo cual la justicia tiene que actuar de otra forma. Pero, por ejemplo, hablaban de la horda de motos. Nosotros propusimos hace más de un mes la posibilidad de que pongamos en Córdoba y en las ciudades que así lo pidan y que puedan hacer la inversión lectoras de patente de moto porque la mayoría de los robos se producen con motos robadas. Y si la lectora de patente detecta que esa moto efectivamente tiene un pedido de captura, bueno, se puede secuestrar antes. Pero este gobierno hace todo para el marketing, todo para la publicidad. Queda lindo decir que tomó medidas para evitar los saqueos. Ojalá que no se produzcan más saqueos, pero si se llegaran a producir la gente se va a dar cuenta rápidamente de que no soluciona absolutamente nada, que los saqueos se producen de la misma forma, que fue un verso del bloque mayoritario aprobar una norma que no tiene ningún tipo de respuesta efectiva. Ojalá que no lo vivamos en carne propia. Pero si llegaran a pasar saqueos, vamos a estar hablando de si la ley funciona o no funciona. ¿Y nadie se puede cambiar con una legislatura que va a ser distinta, no? Mucho más pareja y que, bueno, ¿ahí se puede modificar algo? Se va a modificar muchísimas cosas. Nosotros hemos dicho que vamos a asumir con la responsabilidad que tenemos para dejar gobernar y dejar sacar las leyes que el oficialismo cree que tiene que sacar. Porque ese es nuestro compromiso. Nosotros perdimos la elección y efectivamente no vamos a poner ningún palo en la rueda para que el gobernador pueda llevar adelante su tarea. Pero lo que sí vamos a exigir es que la legislatura debata, que la legislatura debata alguna de las iniciativas nuestras. Nosotros, por ejemplo, nos hemos comprometido durante la campaña de llevar adelante la devolución del 82% móvil para nuestros jubilados. Lo vamos a plantear. Nos planteamos durante la campaña que queremos ficha limpia. La vamos a plantear en la legislatura. Vamos a plantear modificaciones sustanciales como no puede ser que la fecha de la elección todavía esté en manos del gobernador y que la utilice para beneficio de su propio partido. Vamos a ver si podemos generar, después de una discusión, que haya paso en la provincia de Córdoba, tal vez segunda vuelta. No sé, cuestiones que tienen que ver con la calidad institucional también. O sea, vamos a dejar gobernar, pero vamos a tratar de poner en la agenda temas que creemos que son muy importantes para la sociedad. ¿Cómo sigue? Bueno, hoy acá se forman con Jorge, con el recorrido que harán por la ciudad. ¿Los va a acompañar en horas de la tarde también, Ricardo? ¿Hoy? No, no. No, vos sos buen que sabes. Bueno, tenemos ahora la conferencia, después vamos a ir a la fundición de Pauli. Vamos a hacer un recorrido junto con Dante y con la gente que nos quiera acompañar de la lista. Y para cerrar, vamos a terminar en el canal de STB2, con Gabi Franco, que vamos a hacer una nota con Dante y Jorge. Yo digo que me he comprometido, yo quería venir a las varillas para expresar el compromiso que tengo y la esperanza que tengo que esta lista le vaya bien y gobierna a partir del 10 de diciembre, a decir que el radicalismo está apoyando claramente, el radicalismo institucional claramente está lista, a decir que no queremos ningún vestigio del kirchnerismo en ninguna de las ciudades de la provincia de Córdoba. Pero aparte de eso, como vengo nada más que a la mañana, también he quedado comprometido de que si ellos hacen el acto de cierre también me van a contar acá presente. Porque, ¿cómo sigue el recorrido por todos los barrios? Porque vemos acá el cronograma con los chicos de todos los lugares que ya están visitando. Tal cual usted lo está viendo ahí. Estamos esperando la impresión de nuestro programa de gobierno que seguramente va a estar aquí los últimos días de esta semana, posiblemente mañana viernes o el día sábado, y ya sí visitar a cada uno de los vecinos en sus domicilios acercándole nuestros anuncios, nuestras propuestas de gobierno y tomándonos el tiempo suficiente por si algún vecino tiene alguna duda, quiere que desarrollemos algún tema puntual. Las varillas es muy grande, es muy extensa, con una población sumamente importante, pero bueno, queremos que nuestro programa de gobierno llegue a cada uno de los vecinos para que tengan la oportunidad de comparar con las propuestas de los otros candidatos y de que vean que en nuestra propuesta hay muchos temas interesantes y como bien lo decía Dante, necesarios y fundamentales para el crecimiento y el progreso de nuestra ciudad. Hay dos candidatos que hicieron lanzamiento, ¿ustedes tienen pensado hacer algo, algún acto o cierre? ¿En ese sentido? No, por el momento oficialmente no, lo que se dice oficialmente es convocar exclusivamente para presentar a los integrantes de la lista, en principio no porque los integrantes de esta lista estamos ya recorriendo instituciones, empresas, como les decía recién, lo vamos a hacer con los barrios, así que ya son conocidos y se van a conocer aún más dando la cara, que es como creo que corresponde hacer una presentación y con nuestro eslogan que es hora de escuchar a la gente. Así que estamos enfocados en este tipo de campaña y así lo vamos a desarrollar. Jorge Dante, la parilla no es ajena, el sector comercial está muy preocupado, preocupadísimo por todo este tema de los saqueos, tenemos que tener en día una cosa, parece que hay películas de terror, ¿no? ¿Cuál es el rol del radicalismo? Y en este caso tenemos acá un candidato de intendente, tenemos un legislador para traer un poco de presencia institucional, si se quiere decir, porque si no, nosotros los ciudadanos y los comerciantes estamos más solos que nunca. Nosotros ayer debatimos sobre qué hacer frente a estas cosas, primero mi reconocimiento a la tarea que está haciendo la policía de la provincia de Córdoba, que está a la altura de la circunstancia, que está trabajando, realizando inteligencia también para verificar estos contactos y estos llamados que hay desde los celulares a realizar manifestaciones. Primero eso, nuestro apoyo a la policía. Y después lo que vamos a proponer claramente, ayer queríamos primero mostrar una señal de unidad con el oficialismo para mostrar que estamos todos juntos y pedíamos la convocatoria del Consejo de Partidos Políticos para que la sociedad cordobesa vea que todos juntos estamos sin grietas, sin inconvenientes entre nosotros, intentando generar un mensaje de pacificación. Queríamos discutir también el pedido concreto a la gendarmería para que manden efectivos a la provincia de Córdoba. Nosotros, es increíble, uno de los asentamientos más importantes de gendarme lo tenemos en la Escuela de Jesús María. Nosotros le damos mucho a la gendarmería en materia de educación, de capacitación. Bueno, lo único que pedimos es que vuelvan esos gendarmes en parte a Córdoba en un momento tan delicado como este. También pedimos que se refuercen las partidas sociales, porque independientemente que hasta ahora el saqueo tiene que ver con hechos delictivos, yo comparto eso también, que es los datos que nos da la policía. En cualquier momento, como ocurrió en el 2001, esto es un caldo de cultivo para que los sectores que están en una situación desesperante puedan sentirse convocados a realizar estos saqueos. Entonces pedimos también que se efectivice más ayuda social a estos sectores más postergados. Y también, ayer lo dijimos en la legislatura, ofrecemos nuestros equipos, nuestros técnicos también para sugerir y para trabajar en medidas concretas que tienen que ver en general con la seguridad, porque los saqueos van a pasar. Ojalá que se contengan, ayer hubo dos intentos en dos supermercados en Belville, pero me parece que si el gobierno logra con esta ayuda, este préstamo que ha recibido del Fondo Monetario, aquietar un poco las aguas de la economía, los saqueos se van a parar. Lo que no para es la ola de inseguridad que hay en la provincia de Córdoba, por no haber tomado medidas de fondo el gobierno desde hace muchísimo tiempo. Este gobierno es puro marketing. Yo ayer citaba en la legislatura cosas que ha hecho y que no han resultado cosas de fondo. Pusieron motos con SIDECAR que no sirvieron para garantizar la seguridad, pusieron siglas grandilocuentes como la CAP para mostrar que se hacían cosas importantes, anunciaron el buzón del ciudadano que nunca funcionó, la policía de proximidad que después de un año la dejaron de practicar, todas las cosas que tenía ayer el código de convivencia. ¿Por qué no apuran, por ejemplo, la posibilidad que se juzgue en flagrancia en la provincia de Córdoba y cuando un delincuente como en los saqueos es pescado infragante y cometiendo el delito en 10 días pueda tener la condena y alojarse en un establecimiento penitenciario? ¿Por qué no apuran la construcción de otra cárcel? Córdoba tiene más de 10.000 presos. No entra un solo preso más en ningún establecimiento penitenciario y por eso funciona la puerta giratoria. No hay dónde ir, no hay dónde ponerlos. Nosotros en la campaña propusimos la creación de un servicio penitenciario más que aloje a por lo menos 2.000 personas más. Bueno, nada de eso se hace. Sí se hace el maquillaje, el cosmético, el marketing, la publicidad y esa es la impronta del gobierno de la provincia. Respecto a nivel local, ustedes saben que vivimos en una ciudad con un índice de desempleo muy bajo. Por suerte, en la recorrida de las industrias hemos visto que hay algunas industrias donde hay horas extras para los empleados. Por suerte no ha habido hasta el momento reducción laboral o suspensión, lejos están de eso, lo que significa que no tengamos una problemática social en la ciudad de las varillas a la que hay que estar atentos. Yo creo que es el momento de estar alerta porque muchas veces las cosas que suceden en las grandes ciudades pueden después derramar en otras. Y la mejor manera de estar alerta a estas situaciones es manteniendo un diálogo permanente y constante con el resto de las instituciones. El trabajo interinstitucional sirve para muchas cosas, pero también sirve, entre otras, para estar atentos y abordar de manera integral la problemática social. Como lo decía Dante, yo descarto la labor de la policía, pero hace un tiempo atrás el tema de la seguridad era un tema de competencia exclusivo de la policía. Hoy ya no lo es. Hoy los gobiernos locales, como ocurre en muchas ciudades del país, colaboran con la policía. Y nosotros tenemos un programa de seguridad, de colaboración con la policía, pero municipal, que vamos a desarrollar en detalle, en breve, como uno de los anuncios fundamentales. Pero ante esta situación yo creo que se necesita de manera urgente una reunión interinstitucional para estar atentos a lo que pueda pasar y en función de eso tomar las medidas preventivas que sean necesarias. Pero cuidado, hay temas que antes eran competencia exclusiva de la provincia, donde hoy los municipios no pueden mirar para otro lado. Y así como nombro la seguridad, nombro también la educación y otros temas más. Pero hoy creo que por lo que tenemos que ocuparnos es justamente por esta ola de saqueo que esperemos se frene rápidamente, que no llegue a las varillas y que por suerte vivimos en una sociedad donde el sector productivo sigue trabajando a pesar de todos los inconvenientes y de las medidas que por allí no los favorecen. Y eso hace de que por el momento tengamos una paz social que esperemos se mantenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!